¡Suscríbete al canal! 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 Teletón, toma dos, acción. Teletón, somos todos, somos todos, Teletón. Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos, somos todos, Teletón. Somos hermanos, aquí tienes mi mano. Somos chilenos, caminamos juntos, nos abrazamos. Tu familia es la mía, mi hermano es tu hermano. Anímate, que vamos a salir adelante. Frente en alto y no bajes los brazos jamás. Que no te vamos a fallar. Chile, levántate, da un paso más. Juntos de la mano, lo vamos a lo de amar. Levántate, sonríe más. Cuenta conmigo, baila, canta, vuelve a soñar. Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos, somos todos, Teletón. Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos, somos todos, Teletón. Yo quiero ver que sigue viva la ilusión, es la fuerza del amor. Yo quiero un chilenos, yo quiero un chilenos, yo quiero un chilenos. Chile, ponte de pie, Teletón, somos todos, somos todos, Teletón. Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos, somos todos, Teletón. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla, también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos, es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Con la CET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta y le contamos que se realizará la Muestra de Campeones Nacionales de Cueca, organizada por el Club de Cueca PYGUE. Esto se realizará en la Soca Bio el día sábado 8 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. El sábado 8 de noviembre se llevará a efecto la 21 Muestra de Campeones Nacionales de Cueca a realizarse en el recinto Soca Bio a las 17 horas. Actividad organizada por el Club de Cueca PYGUE, auspiciado por la Municipalidad de Los Ángeles, gran escenario y excelente puesta en escena, donde se presentarán las distintas ramas infantiles, juveniles y los adultos del Club de Cueca PYGUE. El plato fuerte de la jornada será la muestra de los campeones que son de Viña del Mar, Temuco, Nacimiento, Mulchen, Los Ángeles, Coñipulli, Valdivia, quienes estarán acompañados en el escenario por el Grupo Alborada y las Pitucas de Temuco. Desde las 22 horas se llevará a cabo la Gran Peña Folclórica, amenizada por grandes grupos de renombres, Alborada y las Pitucas de Temuco, además de grupos locales, Tracán de Mulchen, Sentimiento Urbano de Nacimiento y los amantes de la Cueca de Canteras. Esta Peña Folclórica es organizada por el Club de Cueca PYGUE de Los Ángeles, habrá un grato ambiente familiar, valor de las entradas, 3.000 pesos adultos y 1.000 pesos los niños de 6 a 12 años. Sábado 8 de noviembre del 2014, cordialmente todos invitados. Cable Edición del Sur informa a sus abonados el problema sucedido con el Grupo HBO. Cable Edición del Sur informa a sus abonados que el día 6 de noviembre, sus canales contratados al Grupo HBO, entre ellos el HITORY AXN, Sony HBO y otros, tuvieron un problema de subida al satélite, generando problemas a empresas distribuidoras de HBO como Cable Edición del Sur, situación que ya está resuelta en su totalidad. Técnicamente, esto se produjo por la falla de unos satélites contratados por HBO, motivo por el cual se cambió el servicio a otro satélite. Esto nos hace pensar que aun cuando más tecnologías tengamos, igual es imposible que no existan fallas. Lo bueno entonces es que está solucionado el problema. Oficina de Seguridad Ciudadana de Tucapel entrega equipos de comunicaciones a Juntas de Vigilancia Rural. Tal como se había anunciado hace unas semanas atrás, la Municipalidad de Tucapel, a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana, entregó oficialmente los nuevos equipos radiales portátiles a los miembros de la Junta de Vigilancia Rural, actividad encabezada por el alcalde José Antonio Fernández, donde participaron los concejales Dina Gutiérrez, Héctor Córdoba, el suboficial de Carabinero, jefe de la tenencia de Huepil, Manuel Neira, además de funcionarios encargados de retenes, vecinos y directivos municipales. Cabe recordar que gracias a una iniciativa financiada por el propio municipio de Tucapel, se adquirieron siete equipos radiales para coordinar la estrategia de trabajo que la Junta de Vigilancia Rural, Carabineros y la Oficina de Seguridad Ciudadana han diseñado para enfrentar distintos tipos de delitos en los sectores alejados de los centros urbanos. Así lo hizo saber el jefe comunal en el momento de saludar a los asistentes, donde reconoció el trabajo mancomunado de los distintos entes que participan de esta iniciativa, destacando el rol activo que tendrá los vecinos en la prevención del delito, haciendo énfasis en que las autoridades sí están presentes, lo que se demuestra con hechos concretos y no meros discursos. Similar apreciación tuvo el presidente de la Junta de Vigilancia, Juan Ramón Chavarría, quien junto a agradecer a las autoridades, reconoció que una comunidad organizada puede lograr importantes cosas, como la recepción de este equipamiento. Por su parte, el subteniente Neira expresó su agrado de participar de este proyecto, que sin duda será una herramienta para prevenir los delitos que afectan a las personas que viven en los sectores rurales de la comuna, entendiendo que los usuarios harán un muy buen uso de las radios, según constató en las capacitaciones que realizó a los vecinos. Todo ello en el marco de reducir el tiempo de respuesta de la policía uniformada, uno de los principales objetivos de esta inversión. Y ya estamos de vuelta y le contamos que el nuevo reglamento aumentará exigencia para comerciantes del trigo. El Ministerio de Agricultura aumentará los controles en la comercialización del trigo durante la próxima temporada de cosecha del cereal. Estas nuevas exigencias fueron calificadas como burocráticas por los productores. Sin embargo, las medidas permitirán responder a los reclamos de los trigueros. La ley de muestra y contramuestra del trigo ya fue oficializada y publicada en el diario oficial y busca demandar un mayor compromiso de los agricultores al momento de entregar una producción a los molinos, debiendo otorgar poderes notariales a los transportistas y de forma obligatoria un número telefónico de contacto con el responsable de la producción. De no presentarse estos antecedentes, el producto podría ser rechazado, lo cual tornará burocrática la venta de trigo, advirtiendo el presidente del Consorcio Agrícola del Sur, José Miguel Steinmeier. Steinmeier, quien es presidente de la Sociedad Agrícola de Bio Bio, dijo que esta era una normativa esperada, en que permitirá a los productores reclamar a la autoridad cuando su trigo sea rechazado por causas injustificadas. En la provincia de Bio Bio, las cosechas del cereal podrían comenzar a principio de enero y salvo factores atmosféricos como heladas matinales que podrían afectar el cultivo, la temporada se ve con expectativas de alto rendimiento, indicó el dirigente agrícola. Hola, soy Forestin. Ben, quiero contarte algo. ¿Sabías que casi todos los incendios forestales en Chile son provocados por seres humanos? Cuando se queman los bosques, muchas personas quedan sin trabajo, aumenta la contaminación y los animalitos mueren o quedan sin hogar. Todo lo que puedes hacer está en tus manos. Apaga bien bogatas y cigarrillos y avisa si ves un incendio. Así tendremos un futuro más seguro. ¡Recuérdalo! No le gusta que me junte con mi familia, pero lo tengo a él. Cocino todo lo que le gusta. Y no me habla. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Gobierno anuncia el fin del resguardo de carabineros a camiones de valores. El subsecretario del Interior, Majaúb Aleu, anunció que mañana sábado terminará el resguardo especial de carabineros a los camiones de valores tras la serie de asaltos cometidos en contra de estos últimos. Aleu dijo que a partir de este sábado los camiones tendrán que realizar las operaciones con su personal y con el límite horario que va entre las 8 y las 21 horas. Agregó que el lunes el gobierno comunicará el nuevo decreto que regulará sobre medidas de seguridad en esta materia. Siempre en el mismo tema, el subsecretario defendió la medida de resguardar las transacciones de los camiones, diciendo que este tipo de robos afectan a la gente porque después no hay dinero en los cajeros automáticos. En relación a la colocación de un antefacto explosivo en un pilar de la línea 5 del metro de Santiago, la autoridad de gobierno dijo que en el lugar se encontraron panfletos en donde había reclamos en contra del sistema capitalista y judicial. Sin embargo, reconoció Aleu y estos antecedentes no permiten conocer quién está detrás del hecho que obligado a suspender el servicio de metro en la citada línea. Las consignas eran bastante generales, dijo agregando que el artefacto tenía características similares a los artefactos encontrados en casos anteriores. No obstante, remarcó que esto será reafirmado cuando el fiscal comience la investigación. Consultando sobre cómo tener mayor rapidez en las investigaciones, el subsecretario indicó que se hace con más apoyo a la fiscalía. Y ahora sí quedando totalmente informado con las noticias de inmediato, nos vamos con todo el informe del tiempo. Las mujeres, en cualquier etapa de nuestras vidas, podemos ser víctimas de una violación. En la calle, en el trabajo, en la escuela, en el boliche, o incluso en nuestra propia casa. El violador puede ser un desconocido, o alguien que conozcas, como un familiar, o nuestra propia pareja. Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres. Es hora de cambiar eso. Si has sido víctima de una violación, tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano, para evitar un embarazo no deseado o el contagio de alguna infección de transmisión sexual. Además, tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría. Nadie debe atentar contra tu cuerpo, ni aún quién dice que te quiere. Todas podemos ser víctimas de violencia sexual. No estás sola. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Comunicate al 0800-888-6832, Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, o al 144, Línea Nacional, Consejo Nacional de las Mujeres. Oficina de Protección a las Mujer, Él puede seguir el niño símbolo. Moel. Sigue. Moel. Sigue. Moel. Mira, ven. Mira. Sigue el niño símbolo. Es Mario Cruz. Don Francisco. Mira, él es el niño símbolo. ¿Eres tú el que está en la foto? Sí. ¿Qué conoces a Don Francisco? A conocí en persona. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Qué tipo de música te gusta? El BBC. Móvel Fiel. A los Maidens. A mí me gusta Tito el Bambino. No me gusta Tito el Bambino. No lo he escuchado nunca. ¿Eso tuviste tú? Más grosofalio y grosofalio. Ah, yo tengo un problema en la cabeza. Sí. Yo, yo, yo tengo una válvula, pero... Yo también. ¿A ti te han operado... ¿De los deditos? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué te operaron? Porque tenía que operarme porque tenía los dedos así, así juntados, pero ahora me los separaron. ¿Hace cuánto vienes a la Teletón, tú, Matías? Cuando era pequeño y tenía tres meses de vida. Hola, mi chinchito. Abre la boca. ¿Todas sus cámaras? Sí. ¿Todas sus cámaras? Dale. Ya están caminando. ¿Qué se siente este niño símbolo? Estamos aquí a representar todos los niños durante la Teletón. Te queremos felicitar por ser el niño símbolo. Te queremos felicitar por ser el niño símbolo. ¡Suscríbete! 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 y ya estamos de vuelta de miedo nos vamos con todo el próstico del tiempo pero antes saludamos a todos los en Néstor que están de cumpleaños para mañana 8 de noviembre en Los Ángeles con una mínima de 9 y una máxima de 27 grados despejados Quilleco y Canteras con una mínima de 8 y una máxima de 26 grados despejados en Tucapel con una mínima de 7 y una máxima de 22 grados despejados y en Negrete con una mínima de 9 y una máxima de 27 grados despejados para el 9 de noviembre en Los Ángeles con una mínima de 8 y una máxima de 28 grados despejados Quilleco y Canteras despejados también con una mínima de 8 y una máxima de 27 grados en Tucapel despejado con una mínima de 6 y una máxima de 21 grados en Negrete con una mínima de 8 y una máxima de 28 grados despejados entonces a disfrutar los bellos días Esto ha sido el Próstico del Tiempo, agradecemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas debes autorizar o transmitir programaciones para mayor de 18 años Y vamos a mandar un besito entonces a Rolando Villablanca y Viviana Gutiérrez que están de cumpleaños Muy buenas noches Estamos presentando TV Sur Noticias Estamos presentando Propongo un brindis por esta tierra maravillosa Por este atardecer que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Adesso te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de que hay que hablar está en Italia Todo, solo en Italia Espero, esto es el Valle de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Pura fruto es el Valle de Colchagua, en Chile Pura fruta se cruza un camino Y tu campo de flores barrado Es la copia feliz, se le ve Males con la chamarca montaña Que te dio por balbarte el Señor Que te dio por balbarte el Señor Que este mar, este ruido te vaya Te promete que el mundo no es el amor Que este mar, este ruido te baña Pero me de tuve Tú te baña, vencí de los ojos Con quien vive tu cara oscuro Yo la tumba será de los libres O el latino contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el latino contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el latino contra la opresión O el latino contra la opresión O el latino contra la opresión